Hoy es miércoles de alimentos en Noticias Caracol. ¿Les gusta la uchuba? Rica, mermelada, juguito. Sí, deliciosa la uchuba. Pues hoy la doctora nos cuenta las propiedades nutricionales de esta fruta. Buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Esta es una fruta que probablemente muchos no tienen en cuenta en su alimentación diaria. Pues les cuento que deberían, porque tiene múltiples propiedades. Por ejemplo, beneficia los ojos, las defensas, y es una de las grandes recomendadas en pacientes con diabetes. Recomendaciones de la medicina natural. La uchuba, también llamada uvilla o tomate silvestre, ha sido clasificada por la frutoterapia como una fruta semiácida rica en propiedades medicinales. La uchuba tiene un alto contenido de vitaminas A y C, que favorecen la conservación y la losanía de la piel. También contiene un alto porcentaje de hierro, que es esencial para la producción de la hemoglobina de los glóbulos rojos que están en la sangre. Se recomienda comer uchubas frescas en su estado natural y lejos de las comidas principales. Su consumo frecuente beneficia la salud de los ojos, los huesos y el sistema nervioso. Esta fruta ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre de los diabéticos. También colabora en la reducción de los niveles de colesterol malo en la sangre. Además, contribuye a regular la tensión arterial y a mejorar el funcionamiento de los riñones por sus propiedades diuréticas. En los niños, la uchuba es un coadyuvante en la eliminación de parásitos intestinales y el consumo regular de uchubas da propiedades energéticas para el cerebro, debido a su contenido de fósforo y magnesio, importantes en la concentración y en la actividad cerebral. A la hora de elegir uchubas, tenga en cuenta que sean de consistencia firme, brillantes y con aroma. A pesar de las múltiples bondades de la uchuba y de otros alimentos, no hay que abusar. No podemos pretender que solas vayan, por ejemplo, a curar una enfermedad. La alimentación sana complementa y contribuye al control y la prevención de muchos problemas de salud, pero no esperemos que reemplacen un tratamiento. Siempre asesoría de su médico. Gracias. Gracias.